Por continuas amenazas salen del país el ingeniero Roberto Rochelle y su familia. Ingenieros civiles de la ciudad rechazan las intimidaciones y se solidarizan con el profesional. Hacinamiento en cárcel de El Pedregal es una bomba de tiempo, afirma personero de Medellín. Celdas para 140 personas hoy son ocupadas por más de 500 internos. 15 locales allanados y por lo menos 14 capturas dejó operativo de la policía contra la venta de celulares robados en el centro de Medellín. En una unidad residencial de Envigado la policía desmanteló laboratorio para el procesamiento de coca. Atención conductores, porque parquear en algunas calles del centro de Medellín puede costarle más de 300 mil pesos. Secretaría de Tránsito de Medellín anunció que persona que no pague su sanción económica por fotodetección está sujeto a un embargo de bienes. Con 26 cámaras de seguridad buscan contrarrestar delincuencia en Barbosa. Tercera persona infectada con chikungunya en Antioquia. El caso más reciente fue confirmado en Tarazá. Comenzó la celebración del café en distintos puntos de la ciudad. La gobernación pone a disposición los mejores cafés de Antioquia. La escasez en el mercado y el incremento en algunas de las materias primas hará que uno de los productos de la canasta familiar como el huevo se vea encarecido en los próximos días. Obras del túnel de Oriente no se suspenderán. Niegan demanda a colectivo ambiental. Inconformidad entre los habitantes de la vereda Cerezales en San Pedro de los Milagros, ya que una de las vías de acceso se encuentra totalmente cerrada. Seis de cada diez personas en el oriente de Antioquia tiene sobrepeso. La mala alimentación sería la principal causa. Nacional se prepara para el duelo por Sudamericana ante Victoria de Bahía. Regresan hombres que estaban lesionados. Antioqueñas que clasificaron a Olímpicos y a Mundial de Fútbol ya están en casa. Las acompañamos en su llegada. Crece la pasión y el nivel en el BMX Freestyle. Sin embargo, disminuye el apoyo. Así somos y les mostraremos en nuestra sección deportiva. Y al cierre, lo mejor del oficio más bonito del mundo será premiado en Medellín. Más de 120 invitados protagonizarán conferencias, talleres y exposiciones en el Festival del Premio Gabriel García Más. Más de 120,000. ¡Gracias!